Hola soy Andrea, hola soy Javier y somos artistas visuales de la Escuela Superior de Arte de la San Carlos. Vamos a presentarles un poco de la simbología de Guatemala. Mashimón se conoce en el mundo no indígena, su nombre original es Rilak Mam del Tzutujil. Rilak Man significa persona mayor del pueblo, ancianos, arrugados y de pelo blanco. Mam, que generaliza todos los idiomas mayas. La interpretación cosmogónica es abuelo, ancestro y hombre sabio. Se originó en el municipio de Santiago de Atitlán, Zololá. Es aquí donde se ubica el templo, donde se hacen cofradías y su representación. Sin embargo, su extensión puede llegar a San Lucas, Tolimán, San Juan la Laguna, Santa María y Xochitlpeque, Chicacao. Una parte importante de Mashimón es su traje. Este está representado con pañuelos y sombrero. También posee una máscara de madera y siempre tiene un puro. La máscara está hecha del árbol de pito o también conocido como Zahaten. También posee una camisa tipo española, color rojo, verde y azul. Un saco. Corbatas de diferentes colores. En su espalda lleva un zute que simboliza jerarquía y poder. Lleva un paks o cinturón de color rojo con un nudo enfrente en la zona de los genitales. Su pantalón es un escof. Es de tela blanca y es decorado con figuras de pájaros. Y finalizamos con las botas que son estilo tejano. Se le conocen muchos orígenes y una de las leyendas que logramos encontrar es la siguiente. Cuenta la leyenda que en el municipio de Santiago Atitlán, un finquero contrató a varios pobladores de la región, los cuales trabajaban en tierra. Los hombres se retiraban del municipio por mucho tiempo y las mujeres se quedaban sordas. El finquero se quedaba con todas las mujeres. Al volver todos los trabajadores se encontraron con que todas las mujeres estaban embarazadas. Esto hizo que todos los hombres se enojaran mucho con el capataz. Y crearon un muñeco con todas las prendas del capataz. Como consiguiente, lincharon al capataz y lo pusieron en una hoguera. Lo cual hicieron un ritual, introdujeron el espíritu al muñeco que hicieron. Y desde entonces, Amashimón o Rilajman se utiliza en cofradías o en altares como prisión del espíritu del capataz. Haciéndoles ofrendas, escupiéndole y poniéndole velas o licor como petición de favores benévolos o malévolos. Principalmente comerciantes y agricultores.